Hoy en CineGital.tv aprenderemos a utilizar Fairlight, la herramienta de edición de audio en DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la penúltima pestaña dentro de DaVinci Resolve que es Fairlight. Fairlight básicamente es un editor completo de audio de nivel profesional similar a un Audition, a un Pro Tools que está dentro de DaVinci Resolve. Así que vamos a ver más o menos cómo funciona. Pues estamos en nuestra pantalla de Resolve y aunque hoy vamos a hablar de la pestaña de Fairlight, empezamos en nuestra pestaña de edición. Y la razón es la siguiente. Aquí en edición podemos hacer gran parte de los movimientos o del trabajo de una mezcla de audio básica. Podemos ajustar niveles, podemos seleccionar keyframes, hacer automatizaciones, etc. Y la forma de hacerlo es muy sencilla. Yo me vengo y selecciono por ejemplo aquí el clip y en el inspector bajo la pestaña de audio. Si el inspector no les aparece, recordemos lo habilitamos dando clic aquí en inspector. Si estamos hablando de un clip de audio que está pegado a un archivo de video, tenemos una pestaña de video y una de audio. Si solamente es un archivo de audio, únicamente nos aparece la pestaña de audio. Entonces, aquí yo tengo la opción de modificar el volumen, de modificar el paneo, de modificar el pitch y de poner un ecualizador al clip. Puedo hacer automatizaciones, puedo a lo mejor poner keyframes y hacer ajustes de subir y bajar el volumen. Puedo poner a lo mejor fade in y fade out si yo así lo quiero, etc. Pero si quiero hacer algo más sofisticado, una mezcla más compleja de audio, etc. El lugar donde lo tengo que hacer es en Fairlight. Fairlight es básicamente como si fuera un Pro Tools o un Audition directamente integrado dentro de Resolve. Entonces, estamos aquí en nuestra pestaña de edición para irme a Fairlight. Simplemente tengo que presionar el botón Fairlight y me vengo para acá. Como pueden ver, aquí la interfase nos cambia y nos muestra una interfase enfocada estrictamente en temas de audio. No vemos aquí, por ejemplo, las pistas de video, ni vemos ninguna capa de video ni nada de eso. Solamente de video vemos aquí una pequeña referencia y todo lo demás está enfocado directamente a audio. Entonces, vamos a ver un poquito la interfase, cómo funciona. La parte de aquí arriba tenemos el Media Pool. Si yo le doy clic aquí a Media Pool, me abre mi pool de media que se comparte con todas las demás pestañas. Entonces, aquí yo puedo ver mis distintas pistas, mis distintos archivos de audio y video que puedo tener disponibles. Y yo de aquí puedo arrastrarlos directamente a una pista nueva. Generar a lo mejor, no sé, por ejemplo aquí, esta pista. Y copiar un clip o hacer cualquier opción, suponiendo que así lo quisiera hacer. Entonces, eso lo puedo hacer directamente. Le doy clic y lo oculto. Si me vengo aquí a la opción de Effects Library, aquí tenemos una serie de efectos y transiciones que vienen integradas en el sistema. Entonces, aquí tenemos las transiciones por defecto. Un crossfade de más 3 decibeles, menos 3 decibeles y 0 decibeles. Y tenemos aquí una sección que se llama Audio Effects. Y aquí tenemos dos bloques. El primero se llama Fairlight Effects, que son los efectos por default que vienen en Fairlight. Algunos de ellos solamente vienen en la versión estudio. La mayoría vienen en la versión gratuita. Y luego tenemos aquí esto que se llama VST Effects. Esto que son, básicamente, plugins adicionales que tengamos instalados en nuestro sistema. Que vengan configurados como efectos VST. Aquí nos aparecen. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos instalado en el sistema la suite de Isotope RX6. Y como los efectos son VST, nos aparecen aquí como efectos VST. Y los podemos utilizar directamente en un clip. Para hacerlo, simplemente tomo el clip y puedo aplicarlo directamente. Y aplicar el efecto, suponiendo que yo así lo quisiera. Entonces, de una forma muy sencilla, muy simple, puedo aplicar o no el efecto. Obviamente, cuando lo aplico, me aparece la ventana. Yo ajusto aquí los parámetros y listo. Si yo me vengo acá y presiono Inspector, aquí me aparecen también los efectos que yo tenga instalados directamente. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, aquí yo veo todos mis efectos. En la parte de Index, me aparecen las distintas capas o distintos tracks que tenga. En este caso, yo tengo uno que se llama Diálogo. Que es mi audio, mi A1. Efectos, ambiente y música. Y ahorita que arrastré el clip, se creó esta quinta capa. Si yo la quiero eliminar, simplemente le digo aquí Delete Track. Obviamente la elimino porque no la necesito. Y aquí puedo verla. Aquí también tengo una lista de marcadores, suponiendo que tuviera marcadores agregados. Y aquí me indica cuál es el formato de mis pistas. En este caso, por ejemplo, Diálogo me dice 1.0. Eso significa que es Mono. 2.0 es Estéreo. Si fuera 5.1, aquí me aparecería. O 7.1. Entonces, aquí tengo esa opción. La siguiente opción es Sound Library. Yo puedo conectar una librería de sonido y tenerla siempre disponible. En este caso, nosotros no lo tenemos. Y luego, esta última opción se llama ADR, o Automatic Dialogue Replacement. Es una función con la cual nosotros podemos grabar en estudio y sobreescribir el audio de una toma que se tenga que repetir por temas de audio o cualquier situación. Esta es una función, obviamente, mucho más avanzada. No la vamos a tocar en este momento. Pero sí es importante saber que la tenemos. Entonces, aquí nos aparece el cue, el personaje, el diálogo, tiempo de entrada y salida, duración, etc. Aquí podemos configurar la grabación. Aquí podemos configurar todos los parámetros, etc. Sin ningún problema. Ahora, en la parte de aquí arriba nos aparecen los botones de Mixer, donde yo puedo ocultar o mostrar la mezcladora. La opción de Meters, o los medidores, estos vúmetros que tenemos en la parte de aquí arriba. La opción de Metadata, donde yo puedo ver todos los metadatos de mi audio. Y el inspector, donde yo puedo ver las propiedades de un clip en particular. Entonces, yo selecciono aquí, por ejemplo, este clip. Y si se fijan, esto es muy similar a lo que nosotros vimos en la página de edición. Podemos ajustar a nivel clip, tanto el volumen, el paneo, pitch, el ecualizador. Y en este caso, agregamos un efecto. Si tuviéramos más efectos, nos aparecerían aquí. Y aquí podemos habilitarlos o deshabilitarlos. Pero esto es estrictamente a nivel de clip. Si yo selecciono, por ejemplo, este segundo clip, no me aparece el efecto. Porque el efecto solamente lo apliqué a nivel de clip. Entonces, con el inspector puedo revisar todo esto directamente a nivel de clip. En la parte de aquí abajo, tengo los vúmetros. Yo puedo aquí monitorear los niveles de audio. Vamos a reproducir. Entonces, aquí yo puedo ver en este caso los cuatro canales, las cuatro pistas que yo tengo activas. Aquí, en este caso, me muestra hasta 57. Aquí tengo los vúmetros de mi pista maestra. Aquí me aparecen los niveles de mi cuarto de control o señal de monitoreo. Y aquí tengo las opciones para medir el loudness. Y aquí los parámetros para ajustarlo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en México, utilizamos a TCC a 85. En automático, aquí me fijan los parámetros. Y puedo ir monitoreando qué es lo que yo quiero acá. Acá yo puedo seleccionar main on ear. Lo que yo quiera. Y aquí puedo seleccionar también la salida. Entonces, de esta forma lo veo. Aquí tengo mi reproductor de video. Aquí yo puedo ajustar y poner en mute todo el sistema. Si yo así lo deseo. Y aquí tengo mis controles de reproducción. Hacia adelante, hacia atrás, grabar, etc. Todo está aquí. De este lado me aparecen los controles de cada una de mis pistas. Entonces, en este caso, tengo la opción de renombrar. En este caso, yo le puse el nombre que corresponde a cada pista. Sin embargo, si yo creo una nueva pista, me aparece audio 5, por ejemplo. Pero yo puedo aquí renombrarlo. Le doy clic aquí con el botón derecho. Y puedo agregar más pistas. Puedo agregar pistas mono, estéreo 5.1, 7.1. O adaptativas hasta con 24 canales de audio. Puedo cambiar el tipo de la pista. En este caso, por ejemplo, tenemos una pista en mono. La puedo cambiar a estéreo. Y vemos cómo me abrió aquí dos canales dentro de la misma pista. Si yo la cambiara, por ejemplo, a 7.1. Vemos cómo me crea todos los canales que corresponden a 7.1. Entonces, aquí yo puedo modificarla de acuerdo a lo que yo quiera. Puedo modificar también la altura de la pista. Puedo ajustar el color de la pista, copiar atributos, pegarlos y removerlos. Entonces, de esta forma yo tengo todo el control. Aquí yo puedo bloquear y ponerle el candado para que independientemente de lo que haga los clips en esta pista no se muevan. Si yo lo selecciono, yo simplemente no puedo hacer absolutamente nada con estos clips. Lo bloqueo. Aquí con esta R yo armo esta pista para grabación. Es decir, yo puedo grabar directamente en Fairlight con un micrófono externo o con una entrada de una interfase de audio externa o así. Yo puedo grabar directamente un canal. Si le pongo S es solo, donde silencio todas las demás capas y solamente escucho el audio que yo tengo en esta pista. O mute, donde yo le pongo silencio a la pista como tal. Entonces, tengo aquí todos estos controles. Entonces, si yo reproduzco aquí y por ejemplo le pongo solo, solamente reproduce el audio que yo tengo ahí o lo puedo silenciar. En la parte de acá me aparece obviamente cada una de las pistas y el contenido de las pistas que corresponde a lo que veíamos en la pantalla de edición. Entonces, los colores estos son colores que yo le asigné directamente a cada uno de los clips en la parte de edición, como lo vimos en su momento. Y aquí tengo las distintas herramientas. Tengo la herramienta de selección, selección de rango, la herramienta para cortar, el snapping para hacer que se pegue un clip junto al otro. Tengo la opción de poner flags o banderas, tengo la opción de poner marcadores. Y también aquí puedo ajustar los parámetros de la vista, de la línea de tiempo, de la forma de reproducción, etc. sin ningún problema. Yo aquí ajusto la altura de cada una de las pistas. Con esto hago un zoom sobre la línea de tiempo y puedo ir monitoreando. Ahora, de este lado me aparece una mezcladora. En este caso vemos que me aparece una mezcladora y me aparece la pista A1, A2 y M1. ¿Qué pasa con las pistas 3 y 4? Si están, nada más que en este caso están ocultas. Si yo estiro la mezcladora, me aparecen aquí las cuatro pistas que yo tengo habilitadas. Si yo presiono este icono con los tres botones, yo puedo especificar si quiero ver la mezcladora completa o la mezcladora pequeña, si quiero mostrar etiquetas y cada una de las funciones. Ahora, aquí es bien importante ver y entender más o menos cómo funciona, porque además de las herramientas a nivel clip, tenemos ciertas herramientas por defecto a nivel pista. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo aquí la pista A1 y aquí yo puedo especificar qué tipo de entrada quiero, si quiero asignarle un bus, ya sea un bus auxiliar, un bus o un main. En la parte de acá, si yo presiono este signo de más, puedo agregar efectos. Estos efectos corresponden a los efectos de la librería que mostramos hace un momento. Estos son los efectos de Fairlight y estos son los efectos BST. Entonces, yo puedo aplicarle aquí el efecto a nivel pista. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí Corus, me aparecen las opciones donde yo puedo ajustar los parámetros del plugin o del efecto de coro. Lo cierro y entonces el efecto de coro se aplica a nivel pista completa. Toda la pista A1 va a tener el efecto de coro aplicado. Si quiero eliminar, lo presiono aquí y le digo Delete Plugin y con eso lo elimino. Aquí tengo la opción de meter inserts. En este caso no tenemos nada de eso. Y tenemos aquí la opción de trabajar con un ecualizador. Vamos a darle doble clic y me abre la ventana de ecualizador donde yo puedo ecualizar todo el contenido de esta pista. Entonces, si yo aplico esta ecualización, ecualizo a nivel pista y todo lo que esté en este caso bajo la pista A1 se va a ver afectado por los parámetros que yo meta aquí en este ecualizador. Entonces, puedo meter el ecualizador ahí. Puedo meter Dynamics o Dinámicos donde tenemos un Expansor, un Gate, un Compresor y un Limitador. Todo esto igualmente a nivel de pista. Podemos panear nuestro audio. En este caso es mono, está paneado al centro. Pero podemos panearlo hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de lo que estemos haciendo. Aquí nos indica a qué máster está saliendo. El Main es el 1. Y podemos agruparlo. Entonces, en este caso no tenemos grupos fijos. Pero aquí podríamos agrupar el audio bajo ciertos grupos y luego aplicarle efectos globales a los grupos, etc. En la parte de aquí abajo me aparece una mezcladora general donde yo puedo ajustar los niveles de cada una de mis pistas. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, la pista de diálogo está más o menos como a menos 12 decibeles. La pista de efectos está a menos 20. Sin embargo, la de ambiente está a menos 10. La de música está a menos 10. Y aquí la pista Main o Master está más o menos como a menos 12. Cada uno de los canales tiene las mismas funciones. Yo puedo aquí habilitarlo para grabar, ponerlo en el modo solo o aislarlo o en el modo mute y silenciarlo. Si yo reproduzco aquí, vamos a reproducir una parte. El árbol del café, los granitos rojos, verdes, las flores, cómo va creciendo. Vemos cómo los vúmetros me están indicando tanto aquí, en la parte de aquí arriba y en la parte de acá nos aparece la señal. Entonces, aquí nosotros podemos monitorear y podemos armar toda nuestra mezcla de audio de una forma mucho más completa, mucho más compleja, si queremos llamarla así, dentro de Fairlight. Si es que no podemos hacer todo lo que queramos hacer directamente en la pestaña de edición. La ventaja es que cualquier modificación que hagamos acá, en automático se traduce a esta opción. Entonces, si yo me vengo aquí a Edit, por ejemplo, y selecciono el clip al que le aplicamos el efecto, vemos que aquí en la opción de edición me aparece el mismo efecto, el mismo efecto que aplicamos en Fairlight. Entonces, todos los cambios que hagamos tanto en la página de edición se pasan a Fairlight y todo lo que hagamos en Fairlight se pasa a edición y podemos modificar aquí los parámetros. Si yo me vengo a Fairlight y selecciono aquí y me vengo al inspector, obviamente el mismo efecto me aparece deshabilitado. Entonces, podemos hacer, dependiendo de lo que querramos hacer más bien, podemos habilitar o deshabilitar y hacer ciertas tareas en la sección de edición, terminar en Fairlight o hacer toda la mezcla en Fairlight y luego pulirla en edición, lo que nosotros querramos. No estamos amarrados a hacerlo de una forma en particular. Y entonces, una vez que ya terminamos, podemos medir los parámetros de Loudness, dependiendo de lo que estemos trabajando, y sobre eso, irnos a nuestra pestaña de Deliver o Entrega, que es lo que veremos en el siguiente programa. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!